La senda Al armarte sé que mamá es muy buena Por eso me da pena lo que te quiero decir Sentí un ruido extraño anoche en la sala Te busqué y no estabas en tu cama Conteniendo el aliento me acerqué despacito Y no sabes papá Lo que vi no fue un sueño era real Santa Cruz le dio un beso a mamá Y ella muy feliz hablándole de mí en el oído No te rías, te juro que lo vi Quería tu pelo, tu voz, tu nariz Y casi tu ternura, tu cadena y tu cruz Y si no fuera por la barba papi, me creía que eras tú ¿Sabes papi? Yo quiero mucho a mi mamá y a ti Por eso te lo estoy contando Yo también los quiero mucho, hijo Entonces, ¿no estás enojado conmigo? Claro que no, hijo Feliz Navidad de parte de tu compa Junior M Lo abrace y le dije Mi amor, no te preocupes Los tiempos que vivimos Los tiempos que vivimos han cambiado Los Santa Cruz de ahora no son como los de antes Ahora sabes, vienen más abusados Y es que mamá es muy linda Y cuando se perfuma Es despiadadamente irresistible Y Santa Cruz seguro Pensó que era un ángel, sí, yo pienso por eso Por eso la besó Y él insistía No, papá, no, no Lo que vi no fue un sueño, era raro Santa Cruz le dio un beso a mamá Y ella muy feliz Hablándole de mí en el oído No te rías, te juro que lo vi Tenía tu pelo, tu voz, tu nariz Y casi tu ternura, tu cadena y tu cruz Y si no fuera por la barba, papi Me creía que era así Lo que vi no fue un sueño, era raro Santa Cruz le dio un beso a mamá Y ella muy feliz Y ella muy feliz Hablándole de mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video.